Chava, Shalom. Este es Rafael. Vamos a hablar un poco de la Parashah esta semana. ¿Cómo podemos poner en práctica esta Parashah? Eso es de lo que vamos a hablar. Siempre trato de buscar en la Parashah cómo ponerla en práctica. ¿Qué es ponerla en práctica? ¿Qué mensaje tiene Hashem en la Parashah? Vamos a ver qué mensaje tiene Hashem en la Parashah esta semana para que vamos a nosotros. Esta Parashah tiene que ver con la redención, con la emuná, con la imaginación. Son diferentes casos que vamos a hablar esta semana y diferentes cosas que vamos a hablar esta semana. Chavolón, Aleja, a todos los que nos están viendo. Chavachalón. Estamos aquí todavía, vamos a ver, cinco, seis, cinco y media, seis y media y media. Estamos todavía más de tres horas para recibir el Shabbat. Pero vamos a empezar. Y en lo que se conecta a la gente, vamos a hacer unas preguntas que nos dan en la escuela de ellas, de mis hijas, para repasarlas siempre de la Parashah de la semana. Ahora vamos a preguntar a ustedes a ver quién contestó, quién estudió la Parashah de esta semana. Vamos a darle tres segundos, ¿ok? Tres segundos. Vamos a dar, yo voy a contestar, yo voy a preguntar la pregunta, solamente tres segundos y tienen que pensar rápido para las respuestas. Y la primera pregunta es bien fácil. ¿Cuál es el nombre de esta Parashah? One, two, three, Dehar. Dehar, muy bien. ¿Quién le dice? No, mamá, es que estamos muy rápidos. Ella no va, ella no se va a dar ni de cuenta, no va, no va, tres segundos no le da a ella tiempo ni para escribir, para que se vea aquí. Y por aquí nos está viendo, vamos a ver, Ana, Ángel, Shalom Ángel, las otras personas no puedo ver porque no me han escrito quien me está viendo. Sé que hay muchas personas en vivo, pero no puedo, no sé quiénes son. Ana y Shavachalón, no estoy vindo de México, de Puerto Rico, de otro lado me imagino, Shavachalón. Próxima pregunta. La voy a decir en español para darle tiempo ahí y después la digo en inglés. Ok. ¿Cuál es el nombre de la misba o el mandamiento que es bien especial en la Parashah de esta semana? Ahora en inglés. ¿Cuál es el nombre de la misba o el mandamiento que es bien especial en la Parashah de esta semana? Para allá. Uno. Uno. Dos. Tres. Sí. 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 Muy bien. Y ahorita vamos a entrar en qué es She. Próxima pregunta. ¿Quién se está listando antes de la misba o la misba? No, yo creo que no porque no le damos tiempo, mamá, son tres segundos en lo que yo digo. ¿En cinco segundos? Le vamos a dar cinco segundos, a ver. Ok, vamos a ver. Shalom Alem, por aquí nos está viendo a Jafa, que se conectó ahora a Fernando, a Shalom. Mira, a otra persona de los puertorriqueños, están dominando el chat. Más gente de Puerto Rico. A Daniel de Texas, de Dallas. Estamos cerca, Daniel, pero no. Estamos aquí en Texas también. A Jessica, a Gabriel. Por aquí nos está viendo. Qué bueno. Mira a Esther. Hay una muchachada que se llama Esther. A Fabiana. A Fernando. Ok. Próxima pregunta. ¿Quién debe guardar Shemitah? ¿Quién debe guardar Shemitah? One, two, three, four, five. Es Tarakamba. Los judíos. Los judíos deben... Yeah, but Shemitah is only for the farmers. Oh, Shemitah solamente es para los agricultores, si lo traducen, si no sé cómo traducen. Yo creo que así se dice en español. Farmers. Ahora, próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo viene Shemitah? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo viene Shemitah? ¿Cuánto tiempo viene Shemitah? Ok. Eso no lo diga mucho. No vamos a tener esa discusión ahora. Y el número siete es un número sagrado de Hashem. Próxima pregunta. Los granjeros, por ejemplo, los que cosechan la tierra, judíos, tienen... La pregunta es que se me hace difícil traducirla en español. Déjame leerla de nuevo. A los granjeros, los que cultivan la tierra, están... Pueden cultivar o sacar la cosecha en el año de Shemitah. May a Jewish farmer plant and harvest during the Shemitah year? One, two, three, four, five. No. No. Muy bien. Vamos a ver la próxima pregunta. Oh, esta pregunta tiene que ver con algo bien espiritual que lo vamos a discutir más adelante. ¿Por qué Hashem quiere que cada siete años se deje la tierra descansar? ¿Por qué Hashem quiere? ¿Por qué Hashem quiere que dejemos la tierra descansar? ¿Por qué? Eso que ella contestó la pregunta de otra forma, muy inteligente... Porque supone que la debemos reposar como el Shabbat, que es el séptimo día. Muy bien, esa no era la contestación de aquí, pero esa es otra contestación. Y la contestación que nos da aquí es porque la tierra pertenece, para recordarnos que la tierra pertenece a él. Y ahorita más adelante en el Shihur, cuando terminamos las preguntas, vamos a hablar como, esto tiene que ver con el Munay con redención. Y en esos tiempos, ¿qué se hace? ¿Qué hace un agricultor en ese año de Shemitah? Ese año de descanso, ¿qué hace el agricultor? ¿Qué hace el agricultor cuando esos años no puede hacer nada con la tierra? Él descansa. Y si la persona descansa, ¿qué debe hacer la persona en su tiempo libre? ¿A qué debe dedicar su tiempo? Para estudiar Torah. Muy bien. Muy bien, terminamos, Sara. Muchas gracias. Muy bien. Esta era la canción, no me acuerdo. ¿Quieres cantarla? ¿Quieres cantarla? Espera, déjame buscarla. Es que ella me estaba cantando una canción que aprendió en la escuela. Sí, yo creo que esa es. Y es una canción muy importante que tiene un mensaje para cada uno de nosotros de cómo tratar a las personas. Déjame ver si está. Déjame buscarla. No, es esta. Déjame ver. Déjame leer. Déjame leer. ¿Quieres leer el primer? Déjame leer primero en Hebrew y después lo lea en Español. Y jevo... En inglés. Ya. Y jevo... 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 Muy bien. Ahora, inglés. Treat your friend... Wait. Treat your friend. Treat your friend... Treat your friend... Just like you... So... Stop and think just... So... Stop and think just what to do... How would you feel if it was you... Wait. Déjame traducir. Feel if it was you... Okay. No. La canción que ella me estaba cantando que aprendió en la escuela es... De tratar... A tu compañero... O a la persona que está cerca de ti... Como si fueras tú. Tenemos una misma que leemos todos los días en el Sidul, en el libro de oraciones... Amarada a tu propio como a ti mismo que dice la Torah. Y antes de tú tratar a alguien de una mala manera... Piensa si te gustaría que te hicieran eso a ti. Y eso te va a ayudar a tratar a las personas de manera correcta. Okay. Mira. Cuenta esta en hebreo y terminamos. No. No. This one. Okay. Dale. Ya. Just this whole thing. Dale. Cántala para decirle. Okay. How would you feel if everyone left when your cup of milk spilled on the floor? And would you like it if you were pushed and left alone behind the door? Muy bien. So stop and think just what to do. How would you feel if it was you? Just stop and think just what to do. How would you feel if it was you? Ok. Ok. La canción dice es... Ahora la canción está diciendo es que sí. Si alguien se le vira el vaso de leche o se le vira un café, tú te comenzarías a reír. Pero imagínate que fueras tú el que te pasara eso. Te gustaría que la gente se ría de ti. Tenemos que pensar mucho antes de actuar. Y eso lo vamos a ver en esta paracha que es el Shibur que vamos a hablar ahora. En la imaginación. De la imaginación. Vamos a ver. Vamos a empezar. Gracias Sara. Gracias Sara. Sara Cubaru. Médate por ahí con tu hermana Mugar. Gracias. Gracias. Y vamos a empezar con el capítulo 25 de la paracha esta semana de Vayikra. El versículo 14, si no me equivoco. Vamos a buscarlo por aquí. Ok. Cuando realices una venta a tu semejante o realices una compra de mano de tu semejante, no afligirá el hombre a su hermano. Vamos a mirar estas últimas palabras. 1, 2, 3. Estas últimas palabras que dicen no afligirá el hombre a su hermano. Vamos a ver qué dice aquí. O no en la traducción está correcta. La traducción sería no engañen. Dice aquí cuando está vendiendo un campo o una traducción de dinero, dice la Torá, no engañen a su hermano. Ahora vamos a ver no engañen. ¿Qué la Torá nos dice con no engañen? No es solamente no engañen a su semejante hermano. Vamos a verlo de una manera diferente. No se engañen. Que no nos engañemos nosotros mismos. Tú mismo no te engañes tú mismo. Y cómo nosotros nos engañamos nosotros mismos. O qué hace que nosotros nos engañemos nosotros mismos. La imaginación. La imaginación es algo que si nosotros la dejamos correr. Va a controlar nuestra vida. Y nuestra vida no va a ir por el camino correcto. Ejemplo, si hay algo que sabes que está mal. Pero en el momento de que lo vas a hacer. Tu imaginación pega a decirte. Eso no es tan malo a lo que nadie se va a dar cuenta. O con la justicia en tus manos. La gente deja. Está siendo producto de la imaginación. Y puedes cometer un error. Pero. Si tenemos en cuenta. Delante de quien nos presentamos. Que es del creador del universo. Y que es el creador del universo. Ve todo lo que pasa. No nos vamos a engañar nosotros mismos. Haciéndonos pensar que está bien. Cuando sabemos ya. Que está mal. No podemos engañar nosotros mismos. Pero el problema es. Nosotros mismos nos engañamos con la imaginación. Y también. Como la Torah nos dice. No engañemos. A nadie. Especialmente. A nuestros seres queridos. No podemos engañar a las personas. Hay que decir la verdad. Actuar correctamente. Tener un código de ética. Moral. No es fácil. Venimos de. Cosas. Que hemos aprendido. Que no están bien. Pero nosotros podemos trabajar. En no engañar. Y mejorar. No engañar a nadie. Y no engañarnos. En nosotros mismos. Que es un problema. Y como ya mencioné. Que engañar a nosotros mismos. Es un problema. Y es. La imaginación. La que trae este problema. Y sufrimos. Todo este problema. Que viene a través. De la imaginación. Del engaño. Y la. Mala inclinación. Es un experto. En engañar. No. Y. Si nosotros. Le hacemos caso. La imaginación. Nos vamos a engañar. En estas cosas. Que no tienes propósito. Que hace las cosas mal. Que no hay solución. Y cuando. Le. Permitimos que la imaginación. De nosotros. Corra. Y nos engañe. Que pasa. Viene. La tristeza. La desesperación. Viene. La ida. Porque las cosas. No nos van como queremos. Y viene. Una. Cadena. De eventos. Que no es favorable. Pero. Si no dejamos. Que la imaginación. Corra en nosotros. Y nos engañe. Y no podemos permitir. Que nos engañemos. Nosotros mismos. Igual que nosotros. No podemos. Engañar a otras personas. No podemos. Nosotros. Engañarnos. Nosotros mismos. Con todo tipo. De mal pensamiento. De altimaña. Que usa la mala inclinación. Para deprimirnos. Ponernos en tristeza. Y decirnos. Que todo está perdido. Y eso no es así. Y cuando la Torah dice. No se engañen. Ustedes. No se engañen. O no engañen a tu hermano. No solamente. Se está refiriendo. Que no engañen a tu hermano. Se está refiriendo. Que no engañes. Que no te engañes. Tú mismo. Con la imaginación. No podemos hacerle caso. A la imaginación. Si tenemos que tener una vida. Tranquila. De paz. Y la paz. A veces. No la logramos. Porque. Porque dejamos. Que la imaginación. La imaginación. Tome. Tome rienda suelta. Y la imaginación. Es algo. Bien destructivo. Si lo dejemos. Si dejamos. Que. Se apodere. De nuestras vidas. Ahora vamos a. A ver. Qué significa. La palabra. Vejar. Qué significado. Tiene el nombre. Y cómo podemos unir esto. Con lo que estoy hablando. De la imaginación. Vamos a ver. La Torah. Comienza. Si vamos. Al principio. De la paracha. Vamos a leer. Qué dice. El comienzo. De la paracha. Habló a Hashem. A Moshe. En el monte. Sinaí. Diciendo. Y comienza. La paracha. Con. Habló a Moshe. En el monte. Ahora vamos a unir. Qué tiene que ver. El monte. Sinaí. Y el principio. De la paracha. El midrash. Nos cuenta. Que cuando. Hashem. Iba a entregar. Entregar. Todas las montañas. Habían diferentes. Montañas. Y la paracha. Y la. Si vamos atrás de la torada. El monte. Seir. Que era el monte. Dezab. Hay diferentes. Montañas. Que fueron. Donde. Hashem. A decir. A decir. Yo quiero. Que la torada. Se reciba. En mí. Pero. Una montaña. Que se quedó. Callada. Y no se creyó. Que se lo merecía. Todo. Y esa era la montaña. Del monte. Sinaí. Eso sugiere. La humildad. Que tuvo. El monte. Sinaí. Y si nosotros. Tenemos. Humildad. Y no dejamos. Que la imaginación. Corra. En nuestra mente. Creyéndonos. Que también. Porque también la imaginación. Brega de dos maneras. O nos pone en depresión. Y nos hace. Que caer en tristeza. Que no hay esperanza. O nos pone. Tan y tan alto. Creyéndonos. Que somos los mejores. Que. Somos los más santos. Que hemos hecho. Que estamos haciendo. Todo perfecto. La imaginación. Es un arma. De doble filo. Una espada de doble filo. O nos lleva. Totalmente. A la depresión. O nos lleva. Totalmente. A la arrogancia. Y en el nombre. De la. Y en el principio. De la paracha. Podemos ver. Del monte. Sinaí. ¿Por qué? Porque fue humilde. No se creía. Que era meritorio. De recibir. La Torá. En ella. Y si nosotros. Somos humildes. Podemos. Recibir. La Torá. Pero. No podemos dejar. Que la imaginación. Corra. Ni para. Un lado. Ni para el otro. Hay que aprender. A controlar. Nuestros. Pensamientos. Saber. Tener un balance. Ni creernos. Ni muy malo. Ni muy santo. Pero. Si dejamos. Rienda. A que la imaginación. Corra. Todo. Se va. Para un lado. O para el otro. Y al final. Destructivo. También. La Torá. Habla. Del año. Sabático. De la. Chemita. Del año. De descanso. A la tierra. Pero vamos a ver. Como eso. Lo ponemos. En práctica. Ahora. En nuestras vidas. Unas cosas. Que nos. Que nos muestra. La chemita. El año. De reposo. El séptimo año. Que hay que descansar. La tierra. Es. Algo. Que podemos aplicar. En nuestras vidas. A diario. Especialmente. Cuando. La emuna. Está. Floja. La fe. Está floja. Deba. A pesar. A pesar de que el hombre. Es que Hashem nos entregó la tierra. Para nuestro provecho. Para que de él. Saquemos nuestro sustento. Nuestra comida. Debemos recordar. Que la tierra. Es. De Hashem. Y para eso. Este año. Séptimo. de reposo, el año de la Shemitah, que tenemos que reposar la tierra. En ese año nos recuerda que Hashem tiene el control de todo y que a veces nos desesperamos porque no sabemos qué va a pasar, pero Hashem tiene el control de todo, como dice en el Salmo, de Dios en la tierra y todo lo que hay en ella. Todo es de Hashem y a veces nosotros nos complicamos y nos desesperamos y dejamos que nuestra emuná baje y no podemos permitir eso tenemos que tener el emuná en Hashem y saber que todo es de Hashem y que Él nos va a proveer lo que es necesario y eso también nos va a ayudar a ser humildes y no creernos que por nuestra fuerza es que lo logramos todo, sino es por Hashem y para eso viene este año para recordar que una de las razones hay muchas razones por las que estoy enfatizando ahora es que Hashem es el creador de todo y que Él se encarga a nosotros y que hay que tener fe en este año de que Él va a por Él en el tratado del Talmud de la Gemara Sanedrín 97A compara los seis años de actividad agrícola que hay que sembrar que podar la tierra lo compara a los seis milenios que llevamos en este mundo y este es el séptimo milenio que estamos hablando ahora vamos a hablar de la redención comparamos el año séptimo con el séptimo milenio que estamos ahora que es el año de la redención pero ¿qué pasa? que la redención no ha llegado ¿y qué hacemos nosotros? donde se esperamos cuando vemos que estamos orando que estamos pidiéndole cosas a Hashem y no llega la tan esperada redención como individual o como pueblo o como persona donde tú estás no llega la redención y Hashem nos dice que ese séptimo año hay que dar la tierra descansar y que en el sexto año Él nos va a proveer para ese séptimo año igual es nosotros ahora en este séptimo milenio tenemos que tener fe de que la redención va a llegar y que no está muy lejos de nosotros tenemos que tener fe en Hashem que Él nos proveerá y como la Torah nos manda a descansar en el séptimo año en este séptimo para tener fe en Hashem en ese séptimo año de que Él va a proveer en este séptimo milenio que vemos que todo está perdido oramos y a veces las oraciones no se contestan mientras más oramos mientras más nos queremos acercar a Hashem más obstáculos más pruebas todo se va un poco abajo todo sale mal pero tenemos que tener fe en Hashem que la redención va a llegar y que todo es de Hashem y que Él está en control de nosotros si tenemos fe en Hashem vamos a ver las cosas de manera diferente y no vamos a perder la munada de este séptimo milenio que parece que está todo perdido pero no está perdido porque porque Hashem en el medio de este exilio en el medio de esperar esta redención que nos dio Hashem para tranquilizarnos o para que nos sirva como como así en el desierto nos dio la Torah y la Torah nos habla y nos da pistas y nos da maneras de comportarnos como dejar la imaginación como comportarse correctamente tener fe en Hashem ser humilde nos ayuda a mejorar nosotros como personas y a nosotros mejorar como personas y mejorar nuestro alrededor y traer luz al mundo nosotros estamos preparando el camino para que la luz de Hashem brille en el mundo y llegue a esa aclamada redención que pronto va a llegar pronto en nuestros días y va a mandar a su justo y verdadero Mesías que no ha llegado que va a llegar pronto y las cosas van a ir mejorando para bien Shabbat Shalom Asak Huaruj vamos a ver por aquí quien nos quien nos está viendo ya quiero mucha gente le dice Shalom por aquí nos está viendo a Gerardo a Jessica a Yes de Tzua queremos el Mesías pronto va a llegar Marbella a Dolores a Iracema a Shalom a Daniel por aquí nos está viendo Ana Mariano Marta Pedro María Angélica Shalom a María Shalom a José desde Colombia México Argentina de todos lados vamos a pensar de nuevo para un 80 tengo dolor de cabeza para un 80 todas para bien ok vamos a resumir lo que hablamos no engañarnos nosotros mismos con nuestra imaginación de que no hay solución para nosotros de que está todo perdido no se engañen o no nos engañemos nosotros mismos no nos engañemos creyéndonos que somos los más que sabemos los más que tenemos conocimiento eso es otra cosa que no nos podemos engañar tener en una en Hashem de como Hashem mandó a la tierra a descansar también nos dice nosotros mandó a la tierra a descansar pero su plan era que tuviéramos fe en él nosotros tenemos que tener en una en él de que la redención no ha llegado llegamos seis milenios la redención no ha llegado y este es el último milenio que estamos ahí estamos a punto de entrar en ese último en la redención va a llegar todo y no ha llegado estamos ahí estancados pero ese séptimo ese séptimo milenio de descanso va a llegar pronto pero ya lo último estamos ahí que parece que todo se va a perder que todo está perdido pero hay que tener en el Murán Hashem de que él nos va a proveer en ese séptimo año en ese séptimo milenio va a llegar las cosas van a mejorar va a venir su justo y verdadero Mesías va a llegar todo y al fin y al cabo todas esas plegarias que teníamos que sentíamos que no se contestaban van a llegar en nuestras vidas Asaku Baruch Shabbat Shalom todo lo bueno y al fin y al cabo